Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. En la versión práctica del libro de Isaías, ahí nos está diciendo, después de este diálogo, que concebirá y dará a luz un hijo a quien le pondrá Emanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, que va a compartir y a caminar sobre la tierra con nosotros como lo hizo Jesús. El Salmo, por su parte, nos ofrece un himno de esperanza. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria, el Señor de la Tierra. ¿Qué tenemos que hacer sino reconocerlo? Y el Evangelio de Lucas nos ofrece justamente el primer misterio gozoso, la Anunciación del Ángel a María Santísima. A lo que la Virgen considera, sencillamente, aquí está la esclava del Señor. Pero siente temor, siente temor. ¿Cómo sentimos temores todos? Todo esto es una propuesta para preparar nuestro corazón al nacimiento de Jesús, para dejar que Jesús venga como vino en la figura de la Virgen María, dentro de la Virgen María, para después cumplir una voluntad de Dios y, además, iluminar al mundo cuando tenemos a Jesús en el corazón, como lo dice el Padre Alberione. Una bendición de Dios para los amables televidentes del Canal San Pablo. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo.